Buenas noches, hoy es el día después de Navidad ¿no? El último programa del año, vamos a ver si seguimos en enero o no seguimos en enero, con los estímulos que nos mandan los oyentes, la verdad que uno se siente comprometido, la verdad que si, bueno vamos a agradecerle Inocencio que nos mande una caja de humor que estamos dándole de punta acá a unos garotos que están riquísimos, hasta Francisco levanta el dedo para arriba, muchas gracias compañero Inocencio también, ahí en Durazno, está compañero Inocencio, le mandamos, no, no está en Durazno digo, Inocencio no está en Durazno, me confundí, pero le mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, dale, ¿qué tenemos? Vamos a decir la vía de comunicación, 099-600-289 repetimos, para SMS 099-600-289, después la página del blog de William que es Resonando en Fénix, así lo buscan Resonando en Fénix, y también vamos a decir el teléfono de la cabina que es el 2-409-0837, 2-409-0837, y tenemos algo para leer William, arrobar acá tu primer ojo. Espera, voy a leer un mensaje de Inocencio, muchas gracias por estar ahí todos los lunes, feliz 2017, abrazo Inocencio. Muchas gracias Inocencio. Bueno, contribuimos el abrazo ahí y a todos los oyentes, a todos los oyentes fieles que tenemos unos cuantos, y bueno es imprescindible el apoyo de los oyentes, porque si no esto de comunicación de una sola vía, la verdad que se pone bastante árido por el momento. Vamos a leer un comunicado que tenemos, dice, medio siglo del 22 de diciembre de 1966, para que no nos gane el olvido, salve Carlos Flores, salve Mario Robaina, abrazo fraterno, el tambero Jorge Zabalza, le mandamos un abrazo grande al tambero, y también le mandamos un abrazo grande al compañero Eduardo de Bloque el Muerto, que todavía sigue internado en el hospital Maciel, y decimos por qué, digo no, porque este 22 de diciembre del medio siglo de 50 años, que es el día de los tupamaros caído, el ejemplo en el mundo de entrega desinteresada a los principios de liberación y socialismo, su lucha ha quedado en los anales de la historia universal, y bueno, que fueron Carlos Flores y Mario Robaina, que es el tambero, que dieron su vida combatiendo por la revolución socialista, y no por un capitalismo bueno, y 50 años, nada habrá sido en vano, ¿estamos? entonces, esto también en homenaje y en recordación de ellos, y bueno, un abrazo al tambero y un abrazo al compañero del muerto, que esperemos tenerlos pronto, al compañero bueno, vamos a decir, tenemos un mensaje en relación a Haití, a ver, tenemos un comunicado convocando a las barras de diputados, no más tropas de ocupación en Haití, no más represión, muertes y violación, fuera ya todas las tropas de Haití, reparación e indemnización a las víctimas, el miércoles 28 de diciembre, este miércoles pasado mañana, a partir de las 15 horas, puerta de barras de diputados, volanteada inmovilización, vamos a ampliar un poquito, el miércoles se va a votar la continuación de las tropas en Haití, este es un tema que ha dado muchas vueltas, el gobierno uruguayo ha mostrado una gran incoherencia, yo me acuerdo yo, no me acuerdo bien en que año fue, 2013 o 2014, porque en el año pasado no fue, Mujica dijo que iba a retirar las tropas, fue una vuelta que vinieron algunos de los compañeros haitianos, que han estado en esta movilización, creo que estaba el senador Moís, también, y me acuerdo que Mujica les dijo en tono, en secreto entre comillas, para que no fuera divulgado que se iba a la tropa, pero que no se lo debían decir a Gabri, yo me acuerdo que los compañeros salieron de la revivir, les digo, mirá, les mintió en la cara, pero bueno, ya se va a dar la respuesta, obviamente no, fue mentira, ¿no? ¿se acuerdan que Mujica dijo que eso, las tropas uruguayas en Haití eran una guardia pretoriana para reprimir al pueblo, algo así, y que él las iba a retirar? Bueno, no retiró nada, y ahora se ha reducido la cantidad de tropas uruguayas, pero eso por la resolución de la ONU, no por la resolución de Uruguay. Uruguay se niega a retirar las tropas, en forma unilateral, o sea que las retirará cuando las retire la ONU, si es que las retira algún día, y bueno, eso se vota el 28 de diciembre a partir de las 15 horas en diputados, y bueno, los que quieran ir a manifestarse ahí, hay un diputado, el partido por la victoria del pueblo, el Frente Amplio, aparentemente va a votar en contra, junto obviamente al diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, que ha tenido una militancia muy importante, el diputado, no sé si el diputado suplente del PVP, Vera, estuvo en Haití con Rubio ahora hace poco, estuvieron viendo la situación ahí, y bueno, es la convocatoria a ir ahí, la situación en Haití está tensa y se va a poner más tensa porque están a punto de anunciar el resultado electoral, en estas elecciones que fueron llenas otra vez de presidenciales, que fueron otra vez llenas de fraude, de manipulación, votó apenas el... las cifras oficiales hablan del 20%, los compañeros haitianos nuestros dicen hablan de menos del 10% de los que tenían este... que podían votar, que estaban convocados, que estaban habilitados para votar, entonces en ese porcentaje ínfimo, el Jovenel Moïse, que es el Moïse, que estuvo acá para protestar la situación y pedir el retiro de las tropas, este es el hombre de Martelly, es el hombre de Estados Unidos, sacó una mayoría muy importante, ganó en primera vuelta, pero fue una mayoría muy importante sobre un porcentaje sumamente reducido de la población que fue a votar, entonces hay toda una serie de partidos que están desconociendo el resultado de estas elecciones y bueno, y va a haber manifestaciones y va a haber lío, eso es lo que queríamos decirlo sobre Haití ¿no? tenemos acá el... este... bueno... hola, escribo a veces, pero los escucho siempre, son muy esclarecedores, ojalá pudieran seguir, feliz 2017, abrazo el Gaita. Bueno, muchas gracias, un abrazo para el Gaita. Un abrazo otro oyente. Y bueno, ¿de qué hablamos Pablo? Hay tantas cosas para hablar ¿no? Hay tantas cosas para hablar. El programa pasado hablamos de la economía uruguaya ¿no? Sí. De la situación de la economía uruguaya, yo creo que... Y también hablaste también de nuestros vecinos y cómo condiciona de alguna manera por el tema de cómo está armada, diagramada esta economía, y cómo las exportaciones ¿no? Tanto China, como también los vecinos Brasil y Argentina, y que bueno, que están ambos están... el Brasil está en una recesión económica ¿no? Tiene... No, el Brasil está en una recesión económica que no tiene antecedentes, o sea, desde la crisis del 29, dos años, un año de caída un 3,5% del producto, otro año de caída el 3,8% del producto, con un desempleo que anda, si no me falla la memoria, por el 12%, pero el 12% de unas condiciones de empleo más bien espantosas ¿no? O sea, la pobreza está volviendo a los niveles que había adquirido antes del periodo este de Lula y de Dilma, que fue un periodo de gran auge económico. O sea, la situación de Brasil es terrible. Y hay represión a los movimientos sociales en la calle, salen a manifestar. Hay represión. No hay la resistencia que tendría que haber porque falla, claro. El liderazgo natural de toda esa resistencia política debía ser el PT, el partido de los trabajadores que, bueno, no tiene nada que ver con otros PT ¿no? de América Latina, un partido que hizo un gobierno aliado con los grandes intereses, con los intereses de gran capital ¿verdad? Por un lado promovió una política política de asistencia social, de asistencialismo. Tomó medidas importantes, progresistas, abrió las universidades, entraron a las universidades muchos miles de brasileños pobres a través de distintos programas que de otra manera nunca iban a entrar a la universidad. Hubo un programa de construcción de vivienda, hubo un programa de ayudo, de auxilio generalizado a la gente en situación de pobreza ¿no? O sea, varios programas pero en general hablamos. Y todo eso haciendo uso de una situación económica muy favorable, fruto de el viejo y querido aumento de la un aumento del precio de los commodities ¿eh? Precio de la soja. Brasil es un exportador de petróleo, no grande pero es un exportador de petróleo, o sea, mientras esa bonanza duro, todo anduvo bien. Cuando se acabó la plata, se acabó el amor. Dinoa volvió prometiendo que no iba a llevar adelante una política no liberal y lo primero que hizo fue nombrar a un banquero de ministro de economía. Entonces, el PT sufre un gran desprestigio, aparte está obviamente involucrado en todo este tema de la corrupción, que si bien está siendo manipulado por un sistema judicial que no responde evidentemente a los intereses populares, pero hay que reconocer eso, ¿no? Lo que ha pasado en Brasil estos dos últimos años con los principales dirigentes de alguna de las principales empresas brasileras presos, ¿no? Es algo que realmente no tiene muchos antecedentes. Yo en América Latina no lo he visto comentar eso, ¿no? Pero es interesante. Y tienen que pagar unas multas multimillonarias también, ¿verdad? Sí. Porque están multados también a la empresa constructora. En Estados Unidos. Yo no sé dónde, ¿en Estados Unidos una multa? Sí, sí, sí. Sí, porque los yanquis tienen eso. Ellos son extraterritoriales, o sea. No sabías. La Odebrecht coimea en Brasil y los yanquis la multa… Y la empresa constructora esa, ¿no? Sí. Odebrecht es… Odebrecht, creo que es la principal empresa constructora de Brasil y una de las principales del mundo, ¿verdad? Ha construido en unos cuantos países del mundo. Sí. Entonces, Odebrecht coimea en Angola y le cobran la multa en Estados Unidos. Parece que una parte de la multa va, por ejemplo, para Angola o para Brasil. Pero una parte de la multa es de la que dan los gringos, ¿no? De las cosas que uno cuesta… Pero bueno, en definitiva, que estos… estos jerarcas empresariales, aparte con apellidos muy sonoros, ¿no? El de Oz tiene un apellido de esos típicos brasileros, de la gran burguesía brasilera, ¿no? No lo voy a decir porque no me acuerdo. Pero que esos individuos vayan presos es algo que realmente yo en América Latina no me acuerdo. No sé si tú te acordás. Yo no me acuerdo cuando había pasado eso. Grande, grande empresario pesado, ¿no? De los que mueven miles de millones de dólares presos por corrupción. Yo no me acuerdo. Pero bueno, está claro, hay una justicia que no actúa en abstracto, que actúa en concreto, que tiene un interés de clase, que evidentemente ha direccionado más sobre el PT, en particular sobre Lula, ¿no? Este tema de la corrupción. Pero es indudable que ahí ha caído todo el mundo, ¿verdad? Está claro que la mayor parte del congreso brasileño está metido de la corrupción, por no decir la casi totalidad. Pero volviendo al hilo, ¿cuál era la línea de resistencia natural contra esto que está pasando, verdad? La ley que sacaron hace poco que limita, o sea, prohíbe el crecimiento del gasto social por 20 años. Es una cosa, aparte es obviamente inejecutable porque la población brasileña va a seguir creciendo. Uno supone que la economía brasileña va a seguir creciendo después. Al fin y al cabo, en el capitalismo, después de la crisis, viene un periodo de crecimiento. Eso siempre fue así hasta ahora y yo creo que va a seguir siendo así, en el caso brasileño. Bueno, entonces plantear el congelamiento del gasto público, en particular del gasto social por 20 años, suena como algo absolutamente disparatado. Y esto no lo digo yo, ni lo dicen economistas que están en contra de estas políticas neoliberales o transes y no lo dicen economistas, inclusive que están de acuerdo en líneas generales, pero dicen que es... Bueno, todas estas cosas que están pasando en Brasil, ¿no? que echan atrás reformas de tipo progresivo en el plano de los derechos sexuales y reproductivos, de la igualdad en mujer, de la igualdad racial, o sea, toda una serie de cosas que han pasado en los últimos 15 años, lo tiran todo para atrás, y uno ve que hay muy poca resistencia, porque claro, la línea de resistencia natural pasaba, obviamente, por el Partido de Trabajadores, que fue sumamente desprestigiado, y por organizaciones sociales, que en algún momento tuvieron un gran prestigio, como el Movimiento Sin Tierra, la Central de Trabajadores, la CUN, que han sufrido también, o sea, han estado muy pegados al PT, y han sufrido ese proceso de desprestigio, de deterioro, ¿no? de la confianza del pueblo en ellos, y por otro lado, no parece que surjan fuerzas sociales y políticas capaces de encabezar, o sea, de generar, digamos, las condiciones para esa lucha, ¿no? Yo creo que va a haber lucha, pero ha habido movilizaciones espontáneas, me acuerdo en el año 2014, creo que fue, las movilizaciones cuando estaban en marcha todas las construcciones para el mundial, ¿verdad? Las olimpiadas que desplazaron a una cantidad de gente de los barrios, o sea, estaba todo eso en marcha, hubo grandes protestas, y ahora, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pero aquí va todo esto, estamos hablando del contexto regional. Estamos hablando del contexto regional. En la Argentina, la cosa no es de esa, bueno, ¿cómo se sale de la crisis capitalista? Y bueno, hasta ahora la solución es siempre más o menos la misma, ¿no? Cuando la fuerza de trabajo se desvaloriza lo suficiente, porque obviamente, no tengo la información, así al día del nivel de los salarios en Brasil, pero seguro, seguro que está cayendo, ¿no? Salario real. Es obvio que con un 11% de desempleo abierto, así, con las condiciones que hay, el salario real está cayendo, el consumo está cayendo, en gran medida, ¿no? La caída del producto, en gran medida, se debe siempre a la caída del consumo. En la sociedad moderna, el consumo privado, como decíamos en el programa pasado, ¿no? Representa, está en el orden del 70% del Producto Interno Bruto. Así que, cuando cae el Producto Interno Bruto, es seguro que está cayendo el consumo. Bueno, en Brasil hay otra información, ¿no? Desde la anecdótica hasta la información económica macro, el consumo está cayendo, o sea, está cayendo el salario. Y bueno, hay un momento que el salario alcanza un nivel tan bajo que las empresas recomponen su tasa de ganancias, empiezan a tomar trabajo de nuevo y la economía vuelve a crecer. Ahora, imagínense, la economía brasileña, en cualquier momento va a acumular un 8, un 10% de caída, ¿no? No sé en qué año va a empezar a crecer, si será en el 17 o será en el 18. Ya para el pronóstico, para el 17 son malos, ¿no? El crecimiento es muy bajo, veremos si se verifica. Cuando empiece a crecer, va a empezar a crecer de un nivel muy inferior al que había alcanzado, ¿no? Dependerá de muchas cosas, dependerá de precios de los comoditos de exportación, dependerá de, bueno, de lo que suceda con la actividad económica mundial. Pero bueno, la Argentina, bueno, la Argentina... Hablamos algo... Hablamos, sí. La Argentina de Macri... Macri entra, le saca las detracciones a las exportaciones de carne, de otras cosas, le reduce las exportaciones, las detracciones a las exportaciones de soja, le saca de las detracciones a las exportaciones mineras, eso ya es el colmo, ¿no?, de la criminalidad, y provoca una devaluación, o sea, hace dos cosas que le permiten ganar más plata a los exportadores, ¿no?, que son, en definitiva, los exportadores de commodities son captadores, está mal esa palabra, captores, captadores, bueno, captan renta del suelo, ¿no?, renta minera, renta agropecuaria. Entonces toma las dos medidas que permiten aumentar la captación de renta, le saca detracciones por un lado, y por el otro lado devalúa la moneda. O sea, en Argentina había un tipo de cambio, había tipos de cambio múltiples, los exportadores recibían, no me acuerdo, al menos de 10 pesos por dólar, ¿no?, o sea, el Estado captaba los dólares y le daba algo menos de 10 pesos por cada dólar a los exportadores. O sea, Macri elimina el tipo de cambio múltiple, y los tipos pasan a recibir 15 dólares, de la noche a la mañana. O sea, por un lado le saca impuestos, y por otro lado, 15 pesos por dólar. Dije 15 dólares. Sí. Bueno, 15 pesos por dólar, claro. O sea, generalmente se toma una medida en sustitución de la otra, o sea, se sacan detracciones... Tomó las dos juntas. Y se baja el tipo de cambio, o sea, bueno, tomó las dos juntas, es una animalada. El resultado fue un aumento del déficit fiscal, que ya era importante desde la época del kinerismo, lo financiaron con deuda, bueno, volvieron, le pagaron los hold-outs, volvieron a los mercados de capitales, pero ya vuelven a los mercados de capitales en unas condiciones deterioradas. O sea, porque Argentina, a pesar de todo lo que hizo Macri, las emisiones de euda argentina, por ejemplo, moneda extranjera, siguen generando intereses bastante superiores a las de Uruguay, ¿no? Uruguay anda en el 5 y pico por ciento, según los plazos, Argentina anda en 7 y pico por ciento. O sea, no llegan a equipararse a un país como Uruguay, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, por otro lado... Ah, bueno, toman la medida de aumentar las tarifas públicas. Las tarifas públicas, me refiero a gas, energía eléctrica, agua, combustible, en algunos casos estaban a niveles extraordinariamente bajos, ¿no? O sea, el gas y la electricidad en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenía valores que a nosotros nos parecían casi ridículos, ¿no? Comparados con los que tenemos acá. Pero se producen... Eso sí fue un tarifazo, ¿no? No hay lugar a discusión del 300% cuando... Bueno, todo eso golpea, unido a la devaluación, golpea al mercado interno. Y simultáneamente la devaluación provoca una bruta inflación. O sea, acelera una inflación, ya la inflación argentina era alta, andaba arriba del 20% según las distintas mediciones, la llevan al 40%. Y los aumentos de salario no acompañan. Entonces produce también... Este año en Argentina va a ser un año recesivo. Y el año que viene, vamos a ver. O sea, que los empresarios en Argentina procesan un ajuste acompañando al gobierno, en Brasil también, y en Uruguay también están procesando un ajuste. Sí, pero en Uruguay fue comparativamente mucho más suave. La verdad es esa. Acá sí hubo un ajuste, nosotros en su momento hablamos de eso, ¿no? Pero no fue de la magnitud. Los números oficiales dicen que el salario real va a tener un pequeño aumento este año, ¿no? Yo, por supuesto siempre los números oficiales son discutibles, ¿no? Pero yo no estoy en condiciones, ¿no? De negar la cifra de inflación, bueno. La percepción de mucha gente en la calle es que la inflación no es la que dicen los números oficiales. No, ¿sabés que quería decir una cosa? Cuando estaba analizando la parte de Brasil, recordé una entrevista que le hizo Eduardo para Blog del Muerto al tambero en la casa de él, y que justamente analizaba de que cuando le estaban haciendo el impeachment, la destitución a Dilma, de que no se vio, ¿no?, del Partido de los Trabajadores, varios millones de personas que la salieron a respaldar. Y el tambero analizó, Zabalsa, que dice que el PT no había formado ciudadanos, que ese había sido uno de los errores. O sea, yo lo digo en mis palabras, ¿no?, que coincido con él. O sea, lo que no se hizo fue la socialización de la política, ¿está? La política y lo social, para que la gente, el pueblo, si me escuchara y quisiera poder... Y volvemos.